¡Hey! Pues ya regresamos aquí en el ascensor y miren están mandando saludos para la banda de Suri Martínez, saludos a los de libres por su sangre, a Sammo y a Pedro. ¡Yeah! Ahí están mandando un saludo muy especial. A ver un comentario, ¿quién es Sammo y quién es Pedro? ¿Por qué le dices porras y les están mandando saludos? No, la verdad es que les pagué, no la verdad es que les pagué 50 pesos por ese mensaje. ¡Suri! ¡Gracias! Ahí está. Oigan, y los chavos de libres por su sangre nos van a regalar discos, así que si tú quieres uno de estos discos, pues ponte al pendiente porque vamos a estar regalando aquí en el ascensor. ¡Yeah! Pues seguimos platicando con la banda. Si nos cuentan cómo se inspiran para hacer las canciones y a quién le nace esta idea. Ok, mira, las canciones, pues todos hemos tenido parte ahí. Algunas de los escritos. A ver, este, sí nos inspiramos en situaciones que a veces hemos pasado, este, pues tristes. Casos de la vida real. Casos, casos de la vida real. Pero donde creemos que el Señor puede hablar a los jóvenes, que finalmente lo quiso con nosotros, ¿no? Nos sacó de ahí y aquí estamos de nuevo. Entonces de ahí nos hemos inspirado. Yeah, ahí viene. Yeah, y yo creo que a veces es como que lo que más impacta, ¿no? Las experiencias tristes, las experiencias amargas o duras que hemos vivido en nuestra vida y pues de allí podemos agarrar. Así que si tú estás en tu casa echadote y has vivido algo que realmente te ha dolido, pues, y te has levantado en el Señor, pues, sácalo, ponles la rola aquí de libres por su sangre y compártelos con los demás. Yeah. Yeah. Y pues vamos a pasar con la siguiente canción, chavos. Gracias por estar aquí, ¿verdad? No, 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 no nos estamos despidiendo. Así se llama la canción. Así que mientras ellos pasan de este lado, a ver si tenemos saludos. Sí, tengo un saludo aquí de Guillermo Nemo, que por cierto es mi canal. Dice, Dios nos pone nuestro proyecto de diferente manera a cada quien, pero al final está encaminado a un mismo fin. Yeah, mi amigo Potter, y voy a ver si hay rápidamente... Dice, David, yo, J. Ey, saludos Potter y Macrox desde Oaxaca. Fíjate que hay mucha banda oaxaqueña a la que nos envía saludos. Un fuerte abrazo para todos ellos. Debo confesar que Oaxaca es de mis ciudades favoritas por la comida y todo lo que tiene, pero bueno, vamos a escuchar mejor a la banda. Gracias por estar aquí. En El Ascenso. Libres por su sangre. Aún. Libres por su sangre. Tu viste ahí, me tuve No, 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 no Me abandonaron Aún sí, conocerte ¿Qué sentiste tú? No, no, no Y el negro, verde y tierra Y una luz que resumenció En lo solidario de mi abandono Oí una canción que me levantó En la oscuridad de mi prisión Un rayo del sol me acarició Y en el negro, verde y desierto Tu voz me animó Y en el negro, verde y desierto Y entonces conmigo pas En mis problemas siempre ahí está Tu amor por mi vida me impactó Tu compañía para mí Vive lo de παre within my life Del negro, verde y desierto Y en el negro, verde y desierto Y en el negro, verde y desierto Y bendición que me adopciam En la oscuridad de mi prisión, un rayo de sol me acarició Quien me dio de mi infierno, tu voz me animó En la oscuridad de mi prisión, un rayo de sol me acarició En la oscuridad de mi prisión, un rayo de sol me acarició Quien me dio de mi infierno, tu voz me animó ¡Bien! Pues esto fue, gracias por estar aquí de la banda Libres por su sangre, mi amigo Potter ¿Y qué te parece si regalamos el primer disco del día de hoy que nos están obsequiando aquí nuestros amigos de Libres por su sangre? A la persona que nos diga cómo se tituló la primera canción que escuchamos aquí en el ascensor La primera canción de Libres por su sangre, no vayan a poner el video aquí Así que vayan, escríbanos a facebook.com, diagonal el ascensor y allí pongan su respuesta ¿Qué tal primero que nos escriba? Pues se va a llevar este regalazo Ahí está, mi amigo Potter, ¿qué les parece si el segundo álbum, ya que nos están regalando tres Va a ser para el que nos escriba cómo se llamó la segunda canción? Siempre ponemos dinámicas regaladísimas para que se lleven su álbum Recuerden que es dentro del territorio mexicano para que les pueda llegar Así que pues pónganse a escribir, manden saludos y aquí entran a la participación de los discos de hoy Yeah, pues vamos a leer unos saludines Claro que sí Tengo uno que nos llamó vía telefónica, la señora Elizabeth Y manda saludos y felicita al grupo de Libres por su sangre Ahí está, de la señora Elizabeth para todos ustedes Qué bueno que lo leíste tú porque yo leía al guapo Dije, a Chihuahua ya me andan mandando saludos No es cierto, no es cierto Hablando del guapo tengo saludos No sería para mí, sería para el macro El guapo de acá se llama Marquito y dice Miguel, ¿podrías mandarle saludos a Marco y besos? Lo quiero mucho, de bella moda Yeah Pues precisamente ahí está, ese era el guapo Sí, 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 sí Se preguntaban, pero pues bueno, vamos a seguir escuchando más de Libres por su sangre Aquí en El Ascensor y vamos con la siguiente canción Con ellos, aquí En El Ascensor ¡Auno! Yeah, contigo voy a estar Así es